La reina ha demostrado gran valor con lo conseguido el león. Ahora Alfonso debe elegir. O nos ataca o se retira. No hay duda de que están dispuestos para la batalla. El momento que tanto temíamos ha llegado. Alteza, aún cabe negociar. Alfonso codicia... O la reina es Isabel o es Juana. Poco se puede negociar en este asunto. Si presentáis batalla, la derrota es segura. Nuestro ejército será aniquilado. Isabel ha tomado león con las manos desnudas. A mí me respaldan miles de hombres. Y no debo presentar batalla. Perded el ejército y habréis perdido la guerra. Vuestra Alteza lo sabe tan bien como yo. ¿Puede un rey tomar esta decisión sin malograr su honor? Levantad del campamento. Volvemos a Segovia. Va, Dios mío. Y en laitable de mi casa. Si, me pasa un rey tomar esta decisión sin mal McKinia. ara, ahí va. ¡Gracias por ver el video! Ahí llegan. ¿Va el rey? Solo es la vanguardia del ejército, señora. Que los primeros caballos que lleguen a las murallas sean alanceados. Isabel. Señora, esos hombres han luchado por vos. Si hubiesen luchado, volverían derrotados, pero con honra. Y al pie de la muralla, en vez de lanzas, hubiesen encontrado a su reina. Que todos sepan cómo son recibidos los cobardes en Castilla. ¡Así recibe la reina de Castilla a su ejército! Podréis pensar que las mujeres no tenemos eso para juzgar. Pero no podéis negar que tenemos ojos para ver. Y veo unas tropas que vuelven vencidas y humilladas sin haber entrado en combate. Vos esperáis un milagro y los tiempos de Jericó ya han pasado. ¡La prudencia es Dios en batalla! Las guerras no las ganan los hombres que piensan, sino los que actúan. Dad, señora, las ansias del corazón reposo, que el tiempo y los días os traerán tales victorias. Esperaba de vos palabras de ánimo y consuelo. Mas siempre las mujeres son de tan mal contentamiento. Especialmente vos, señora, que por nacer está quien contentar os pueda. ¡Salir! Dejadnos solos. ¡Hubieseis preferido que regresara que va a ver! ¡No saber qué es! ¡Isabel! 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 Era un varón, nuestro heredero, nacido muerto mientras vos volvéis humillado y con una hija en Aragó. Dijisteis que no me fallaríais. En el peor momento para vos y para el reino, os he hecho la mayor afrenta. Daría lo que fuera por evitaros este sufrimiento. Y por volver a ser digno de vos. Ya que no podéis perdonar al hombre. Perdonad al rey. Como rey os digo que solo juntos podemos salvar este reino. Os prometid que pondría Castilla a vuestros pies y moriré para cumplir esa promesa. Y tened por seguro que solo el bien de Castilla ha guiado mis decisiones. Como hombre... Poco puedo añadir para conseguir vuestro perdón. Sabéis que os amo. Y que deseaba ese hijo tanto como vos. Y mi vida... Solo vale si vos estáis en ella. Es... O... 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 Gracias por ver el video.